Este capítulo fue presentado por Keme Xtreme, una bebida más energía. ¿Quién fue el genio que sacó el hielo y lo puso al sol? El Jaime. El Jaime. El Jaime. ¿Pero por qué te comían hielo, boludo? Por como bajar a la chonferatura. Agárrensele las manos. Acción. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Cocinando con el Bot. Ahora decidimos, no sé por qué razón estúpida, partir el video aquí afuera. Cagados de calor con 34 grados de calor en esta blanca y nevada Navidad. ¿Cómo odio la Navidad, concha de tu madre? No tienes ni idea, weón. En mi mamá y profundo, en mi corazón, como... Odio que te cuenten un gorro pascuero puesto en este momento, weón. Sácame un gorro. Más la pascuero en el chat. Sácame un gorro. No, es que es tu gorro. Lo odio, pero es su gorro. Yo lo respeto, ¿cachai? Y se ve bonito, pero lo odio, ¿cachai? ¿Por qué lo odio tanto? Porque me cae mal la Navidad, weón. Mira, me hacen cocinar, weón. O sea... Va a cocinar el Jaime, weón. Va a cocinar el Jaime, weón. Ahí está, oye. Chef designado. Porque todo supone que es una cena en grupo, pero designamos a él como el mejor chef en el microphone, así que yo como chef designado, oye, bienvenido. Entonces, hay que poner aquí abajo. Cocina navideña del gorro con chef Jaime. Versión Jaime. Fit chef Jaime. No, no, no. Cocina navideña del gorro del chef Jaime fit el gorro. No, no, no. Cocina navideña del gorro con el Jaime. Listo. Pero enfócalo, por favor. Jaime comiendo hielo. Mira como come hielo, que asco. Es más grande. ¿Cómo sucede esa muela, papá? Ya. Ya. Eh... ¿Puedes decir algo que hizo? Está listo para el vaso. Echalo al vaso y tomate, que es asqueroso. Ya miren. Yo no soy chef, porque no sé qué vamos a hacer. Así que Jaime está ahí. Que explique. Bueno, como ya vieron en el vlog de HolyFu... No, el vlog de HolyFu va al final del video. Va al final, sí. Como... Entonces no has visto ninguna web. No has visto ni una web. No has visto ni una web. La cena de Navidad del gorro consta de tres tiempos. Tiempo uno. Costillas. Tiempo uno. Tiempo uno. ¿De cuántos tiempos? Tres, dices. Tres tiempos. ¿Y qué deben de ser el tiempo uno? El dos explica a la gente que lo cachan. Tres tiempos no. Tres tiempos no. No estoy bien. ¿Qué no importa? Los curiosos dicen en la tele tres tiempos y tres tiempos. Y uno tiene que adivinar la web de tres tiempos. Tres platos, ya. Tres platos, ya. ¿Qué tiempos de qué? ¿Está tomando si se mueve? Es tiempo de vals. Jajaja. Tres tiempos. Con barbecue. Más. Paba fría. Que era hueá navideña. Que vendría a ser la entrada. La entrada. La entrada. Alguien es navideña. Oye. A todos estos tres. ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale. Se supone que íbamos a hacer un pollo relleno tipo navideño. Porque en la navidad se trata de hueá relleno. O sea, era pavo relleno. Pavo relleno. Pero este pone alérgico al pavo. Así que íbamos a hacer un pollo relleno. Y llegamos a la carnicería y nos dijeron. ¿Ustedes son huevos? Ustedes... Pero deja sacarte así. Ustedes son hueones, dijeron. Ustedes son hueones. Porque va imposible hacer un pollo relleno así como lo que dan ustedes. Entonces nosotros nos deprimimos y compramos costillas. Porque así, cada vez que nos deprimimos compramos costillas. Siempre compramos costillas. Uno siempre vuelve a la carne. El pollo no es carne. El pollo es pa maraco. La cosa es que ahí está el primer tiempo. ¿Está enfocando? Vaya. No estoy enfocando. Enfócate sobre el ingrediente. Primer tiempo dijo. Primer tiempo. El segundo tiempo viene algo un poco más... relajado. Segundo tiempo pone la pinilla, hueón. Porque no... No da desde el primero. No da. Se muere, hueón. El segundo tiempo es algo un poco más relajado. Esperando lo que viene de fondo. Que vendría a ser un picoteo. Ah. El picoteo para que un plato en sí. Un plato antes. No, no. Es que quiero compartirlo. Va a estar la entrada y el plato principal. Aprendiendo hueás nuevas que no me interesan. Pero igual. Viene algo contundente. No tanto. Porque va a ser poquito. Que hace calor. Para abrir el apetito. ¿Cómo se llama eso? Appetizer. Esto. 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 Esto va a mantener el hocico caliente. Esto. Va a mantener el hocico caliente. Tocino. Churicillo. Queso. Mantiene el hocico caliente. Y después viene. El plato de fondo. Que va a ser. Unos ricos pedazos de carne. Al jugo. Con. 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 Papaduquesa. 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 Y una rica. 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 Ensalada. De choclo. Con palta y mayo. Faltan los palmitos. Oh. Se lo quedaron. Será navideña con el gol. ¿Para qué compramos el atún? Para la cebollita. También va dentro de la ensalada. Falta el limón. Ah, bueno. ¿Cómo va a decir esa agua sin limón? ¿Y por qué no lo dijiste en su mesa? Ahora lo voy a decir, tonto hueón. Es que no escuché que iba a decir esa mierda. Me puse el estrebo ahí hablando del hueón que íbamos a cocinar. Pero si se te ocurre decirme que no falta limón. Ah, pero es que vos tenés que cachar mi estado. No. La primera parte del plato se ha dedicado a hacer las bestias. Porque le pega a la hueá. ¿Qué? Ah, sí, a la parrilla. Estamos a tener aquí el calor con chocolate. Por no decirlo en limón. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Así que suelta esa hueá de cámara. Ponla ahí en el trípode. Que no tengo que decir que enfoca mejor que tú. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí. No lo quiso decir, pero lo dijo igual. Y pasa pa' acá. Díjalo ahí y pasa pa' acá. Lo lograré. Y los tomates. Y los tomates me van a poner la carne y los rellenos. Lo único navideño son las papas. Miren, cómo están? Miren, cómo están? O qué cosas? No, está empezando. Lleva 25 segundos. Aló? Te envío esto? Aló? No sé si se ven lo bueno cuando están le tirando. agarramos dos o cuatro pedazos de pollo ganso los metemos en una olla y según lo que decía la receta eran dos tazas de 200 pichulas ml que tenía que meterla esta hueá de vino blanco el 20 de mi hijo es agua el pamaraco y echale cerveza pues que la cerveza es buena así que vamos a dejar en la carne remojando con cerveza por harto raro pero cuántas cerveza le echará eso buen pover? ooooh Katy y es tanta cerveza no quedaremos de borrachos eeeh no no que pase con su... que opina la gente en el chat? después terminamos borrachos con la carne no? esa es la idea principal y este era el primer paso que son 20 minutos asi que vamos en el 20 que lo van a tener esperate tiene que quedar 20 minutos remojando siiii vamos a pasar al siguiente chef la siguiente parte que se esta preparando afuera con 34 grados de calor feliz navidad Eka tu mueve asi no se ve nada asi te movi asi como que no weon? te empurrar te empurrar te empurrar vamos avanzando hacia afuera donde esta el chef este negra te empurrar te empurrar esta bonita uuuh que me quedo bonita la toma weon esa hueza se hace super rapido me equivoque que hiciste? eran tres putos tiempos pero que? porque el tiempo 2 va a ir el tiempo 1 y el tiempo 1 porque no me puedo comer una pichulita que este hecha ya bueno ya la levantamos camion pero si es en la entrada pero es que tu te di cuenta que estas mezclando la entrada con el fondo todos los tiempos son tres tiempos pero yo te dije que el tiempo de la pichulita era para calentar el hocico y despues venia el plato de fondo entonces este pa la pichulita es para rellenar el hocico es para despues para calentar el hocico oye por eso no me gusta la navidad a mi weon pero weon porque estas elegando si se son una tula a que le decis tula conche tu madre pero si son una tula no weon yo quiero comerme las tulas oye tiene ricos olores a ver si weon pues agua tambien tiene ricos olores que tiene ricos olores nada weon mafla pa escuela en el chat dejame grabar tranquilo chiche tu madre yo creo que vamos a terminar pidiendo churrasco weon esa parte de excitarte al mafla es de sus tutos nadie lo ve oye vamos a camaraderos mira como esta pero si soy tan largo de piernas po weon soy una modelo estamos hablando con los dos mejores chefs del gos que a ser yo no voy a hacer nada yo voy a grabar y el mafla tambien el mafla y yo estamos haciendo de camaraderos por ahora los chefs son los son el de aqui y el que esta ahi atras que pasa conchico culiao oye cuanto rato hay que dejar esto no se lo que esta ah el best dijo que a la chulte a la chulte chica oooh pero que tal es es un chef profesional a la chulte chica a la chulte chica la parte que viene es una parte muy complicada que no todos los chefs saben hacerla y es sacarle el alcohol y la cerveza a la wea de carne en serio se puede? es agua imposible se lo voy a dejar un rato aqui weando porque yo asi hago la cocina cocino y dejo la wea weando y despues cuando me acuerdo vuelvo y ahi voy uniendo cosas me gusta hacer una cocina creativa de unir cosas pero te habis cuenta el movimiento de camara we ya no es por nada por eso lo hice yo la otra vez asi que voy a ir pagarmelo de chulte 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 chul chulte chul Pero que wea hizo en la barbique Vamos a echar un barbique, wea, ¿sabes que sería bueno? ¿Sabes que tengo un problema yo? Desde el último cocinando con el Goy Nos volvimos adictos a la barbique, weón Es que es tan rica la barbique, weón Pero ninguna se compra la de gringo Es que es muy buena, weón De verdad, yo me volví, personalmente me volví adicto Le he hecho todo, hasta la ensalada Pero mira el talento de ese culiao Mira como cocino Mira si no es un Dios, mira como cocino Con el celular en la mano, y fumando Que les cuida, no Que pasa, a ver, que pasa Oye, porque no queremos los sushi, weón Quieren sushi, churrasco, pizza Sushi, churrasco, pizza, elige Sushi, sushi, ¿en serio? Andan maricones Viento lazo, hasta que la subiste Mira, mira Hay algo que me gusta mucho en mi cocina Para toda la gente que me ha visto cocinar Que no es nadie Me gusta mucho echar el tomate El tomate en sí Me gusta el tomate picarlo En grandes trozos Y que se deshaga la hueá Que desaparezca Me encanta ¿Te gusta hacer salsa entonces? Es que me gusta el sabor del tomate No sé si voy a echarle dos tomates ¿Se llama salsa de tomate? Si, ¿por qué no compramos salsa de tomate? Mejor que hubiera sido más fácil No, porque el tomate es tomate Mira no, tengo la técnica anda abajo A dos manos Me gusta el tomate 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 Me gusta el tomate, pero con casca Oye, ¿cómo suena? ¿Sentís flama? Suena rico o no Suena rico o no Suena rico o no Vamos a ver si sale rico Si sale rico o no Estamos improvisados Oye, no quiero Lo bueno es que el Vete Está ya bebiendo la carne Quiero... Quiero... Quiero hablar con usted Jaime me admitió una weá importante ¿Qué weá pasó? Una weá importante ¿Sabes que me dijo? Su primera vez cocinando con cerveza Y lo más importante que me dijo Dijo que no se tiene fe weá Dijo que no se tiene fe weá ¿No le digan que dije? ¿Cómo va la cerveza? Está quedando bien No se Ahí está Está quedando bien Está quedando bien No se está bien Oye Me imagino que ya te echaste ¡Ah! Partilo, partilo Tranquilo, tranquilo ¿Estás haciendo cazuela? Si, soy como una cazuela Vamos a pedir pizza ya Voy a llamar las pizzas ¿Ya? Vamos a buscarte unas pizzas o sushi Dos por uno weá Puta, botaste que le te hueás por la chucha weá Lo voy a echar un poco de ajo Porque yo soy un amante del ajo No es ajo real, es salsa de ajo Pero vale Es salsa de ajo Vale igual Hace bien para la hipertensión y todo ese ajo Pues es ajo súper ficticio pero ya no importa Y romero ¿Tanto ajo weá? ¿Quieres echarle romero? Ten cuidado con el ajo weá De acá hecha el pasto este weón ¿Por qué le echaste pasto? Eh ¡Mira el pasto weón! ¡Horrible! Qué rico Era pasto weón ¿Quieres echarle una cucharada? Eso es algo ¿Una? Unas dos ¿Tanto? Sí Porque después se va Se va ¿Qué es eso? La buena pesada Échale con ganas No, hay que esparcirla No La cocina requiere delicadeza Pero ya le echaste tres weón Pues la cuarta que weón No necesitas tu weón Hoy soy salado en la weón Yo no soy salado para comer weón Le echamos un purri de ajo, aceituna y cebolla y ahora le voy a echar más soya Y mentón también Es que me gusta la cebolla Mira toda esta cebolla weón Y sabéis que esto es bueno porque vienen envasadas y nos ahorramos cortar y llorar en cámara Esa weón Oye, tenía algo como Esa weón es de maricones Antidepresivo Me gusta meter las manos en la cocina Pero lamentablemente no puedo meterlas porque el agua esta caliente weón La cerveza esta caliente ¿Por qué te estás comiendo las weón de la casa de Nico? Ah Porque yo soy de la casa weón Ah verdad? Estáis cagando si me seguís comiendo las prohibiciones para un lado Esta weón es como una sopa ahora ya Si, es como una sopilla En el momento se iba a reducir la cerveza recordemos O sea, quizás Tengo que esperar un rato más que se rebujiera la cerveza Pero se abre Entonces adelantamos Hay que apurar la vela, le pago el proceso un poco Un poco mucho Dale, me vuelte de nuevo La carne de cazuela Y con este calor... La media cazuela Vete, te estas perdiendo la cazuela Vete a la cazuela Oye, como era con el costillar afuera? Vamos a ver Te dejamos aquí tranquilo ¿Cómo va el costillar? ¿Qué costillar? El costillar Ah, es que mi abuela Si? La cazuela te gusta Huele rico Te pongo la cámara a dar sorrede Aquí podemos ver el ejemplar Oye, aquí afuera es un infierno Si te quemó, si Si, mira como esta Miren ¿Eh? Vamos a enfocar esta huele Oye, si huele Se te quemó, huele Viste huele Tienes que estar aquí afuera mirando Dale un pedazo, date, date Oye, date Está medio cru Si le falta Si le falta Pero cuanta de quemar, huele ¿Cómo aguanta ese calor en la boca Y en la mano, huele? Que no, le falta Como chucha lo aguanta Años cocinando Años comiendo Años comiendo diria yo Años degustando Años degustando Que igual Oye, si Oye, es que se el choclo también Que lindo ese hueón Que lindo Años 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 Dos Ahora sí estoy grabando hermano Tranquila Te harás que uno Esas cuatro Este hueón ya está degustando Mira, mire como degustando Así se tienen que comer Con la barbecue A un... Puedo comer hueón Tengo ganas Mejor me puedo picotear ¿Una marquería? ¿Quieres esa? No, la más bonita Ahora tenemos al Chef experto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, este es un tema complicado Vamos a echarle lasáficas fritas A un, esta perfecto Ahora voy a desperar y tenemos las pavas fritas hechas Para los tiempos Como pueden ver, están perfectos las hechas Me llegó un poquito de aceite acá Me dolió, me está llegando, pero me dolió Puta me la abrí Puta me la abrí, es que estoy grabando Son las 4 de la tarde y yo creo que va a terminar comiendo como a las 5 Más o menos, ya vamos como 3 horas aquí Ay, la fuerza, ¿dónde está la fuerza aquí? Oigan, está muy apretado Oigan, bestia, bestia, por favor, todavía lindo Chuuu Ya acabamos por la madre, huevo Chuuu, ya su madre Oye, oye, oye Oye, no, se está haciendo una mala técnica Oye, 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 oye No, por favor ¿La hizo? ¿La rompió? ¿La hizo la mala técnica? No, la tuve que hacer, la hizo, el único huevo que la hizo, grande es que viene, huevo Subitado Grande Y, ahora, el proceso de ¿Esta hueá te gusta a vos, no? Te tengo cachao Sí que me gusta, porque es un proceso de... ¿Se acuerdan cuando hizo parte en el video donde cocinó? Es como lo mismo Esto es una hueá que me gusta, porque la mano Yo me la lavé La mano la hace como... Espera, turbito Que le hace calor, huevo Pero es que igual lo voy a tocar con... ¡Ahhh! 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 Es como... Como un mojón de mayo, ese Para la tonta ensalada de choclo con mayo, que no puede faltar Oye, ¿por qué no le echaste los champiñones? ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, sé que pico con los champiñones, huevo Tengo que hacer jugar la hueá allá ¡Se va a caer, va a caer! ¡Chiquitínle, mete los dedos! ¡Sí, mete los dedos! ¡Sí, mete los dedos! ¡Ahí va! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahhh! 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 Una hueá sexual Una hueá grotesca No quiero verle la cara, pero creo que tiene caregoso ¡Jajaja! ¡Está fascinado! ¡No, pero vean! Si me lavé las manos Es una hueá de compactar las cosas Faltaron los palmitos Esto es una unión Unión, unión Faltaron los palmitos Uy, si le echáis aceituno negro Maestro paltero Hay que ser el maestro paltero Ahí está Él solo se cortó la barba ¿Por qué? Porque ser el maestro paltero ¿Querís que te ayude con las palta? ¿Qué querías hacer con las palta? ¡Magia! Voy a sacar lo negro así Porque está muy negro Lo negro le da el toque Se sabe que la raza negra es superior ¡Corta tu hueá! Si, pero las palta no ¿Viste una palta negra? Que sea apetitosa la hueá ¿Es negro por fuera? Por fuera no Pero su corazón es de blanco Pero hueón Mira como saca las palta No aprovecha nada de las palta Mira Estas caras que están las palta Mira po hueón Tienes que sacarle Estoy desperdiciando mucha palta Nico Una palta de respeto esa hueá Una palta de respeto Anótalo, anótalo Bueno, para la ruleta ¿Cómo van? Perfecto ¿Ahora querís meterle mano a tu hueá? Va a ser como una pasta De hecho va a ser una pasta con atún De hecho va a ser una pasta con atún ¿Por eso? Y le va a meter mano de nuevo Atento Ahí viene Esto hueá puede desintoxicar de ahí en la mesa Oye, para de comerte la salada Ok Tengo que hambre hueón O sea que lo que le ha asegurado 3 años Creo que ahora son como las 6 Llegamos aquí a las 10 de la mañana Tengo que echar la culpa Pero como chef líder Está intento hueón Llevo 40 horas en ayuno hueón Yo como volado por medio esta hueá es una crisis Esta hueá es el fin del mundo Vuelve tío Esperá tú la pará Hace hoy hace bien hueón Mira Te estoy cuidando Es el rostro de la masculinidad chilena Te estoy cuidando Mira, tan masculino que el hueón Compa a la hueá pica Para no llorar con hueón Para no llorar porque es un macho Un macho Te estoy cuidando Tiene tantas testosteronas Que te mira y te deja embarazado el tiro Así que evito el contacto visual con el Jaime Eh, voy a la pregunta en rigor O sea, del millones La recuerdo yo Ah, es la otra Pero tal vez la puedo hacer yo Porque igual aprendí tu técnica De ahí echarle el limón mientras Acá hay que cortar la palma Ya hermano, me toca a mí Es que hay que... Ojalá la palma Durante dos capítulos Has hecho la hueá de meter las manos Yo lo voy a hacer también Porque aprendí Yo tengo que decir algo que falta Ya ¿Por qué te falta hueá? Ah, pues quiero comer Pues hueón Hasta que hora Las papas brigias Por las ruquesas del misterio Están allá Hay que hacerlas Hay que meterle Hay que hacerlas Eso es lo último Oye, las papas fritas Huelan en clasera Las papas, la puta madre Se están quemando Están unas servilletas Por una fuerte Te falta, aguantan bien Ahí está la fuertecita para las papas Casi ya Mira, lo fundamental Mira, este movimiento Este movimiento Este movimiento Con tus dedos gordos Ah, viste El gordo Revuelves en la cocina Revuelves Con los otros cuatro dedos Aprietas 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 Igual es que un movimiento que muy bien Sí Como, no soy una titita Estas manos negras no me dan confianza Están muy negras Son negras de... Son negras así No hay que tener cochines Vamos, vamos, vamos Échale un poco de aceite Aceite y sal, güey, no Tampoco lo echaste Ahí abajo, mira No si ya le eché sal Ni le echó sal Tengo que aplicar presión Mira, piensa... Esta palta está como piedra, güey Piensa que es un delicado seno Un delicado seno ¿Cómo puedo moler algo así? Un seno materno Esta palta está súper dura, güey Había cinco... Cuatro palta que estaban muy... Muy blandas Hicieron las más puras, güey Ya, ya, ya Si se saque las más blandas El selector de palta oficial Tiene que quedar con esta consistencia jugosa ¿O no? Te está cuidando ¿Pero por qué la durviste a meter? Uy, qué asquidoso Yo lo pongo esta, güey Te está cuidando Es definitivo Bueno, este güey me dijo que le hiciera así Yo no estoy... Yo hubiera sido partir a hacerlo con el tenedor ¿Cómo no comes palta? ¿Cómo no comes palta? ¿Qué es esto? ¡Una piedra! ¡Gracias! Se tomó mal, güey ¿De misma lo asististe por Jaime? Fuera güey, esta cual lo va a patentar Y se va a llamar... Pasta Jaimeme ¿Pasta? Es que ya no es una palta Es pasta Pasó de palta, pasta Pero imagínate Si tuviera un local De completo O lo que sea De hamburguesa Y va con esa pasta arriba Asqueroso No lo como Vos decíaste la güey afuera ¿Puedes venir a hacerle un suma a esto, güey? En serio Sí, de hecho Mira vos Qué rico ¿En serio? Es toda rica esa güey Es como... Como cuando los animales... Las faltan duras por favor, ¿puedes sacarlas? Las están moliendo por el pie del plato Ya no sé... Sacarlas Cagan fideos así Creo que con el roco no había de pisar, güey Me lo matáis Va a llegar fideos Su cueca se va a ver así Igual se lo eché al completo, ¿no? Uuuu Meee O sea, si estuviera quedado de hambre igual lado Pero si fuera por el ají... Le faltó... Nada Comino, comino No, no Ajícito Oye, el ají... ¿A dónde le voy a meter? ¿Esto vos lo guardás? Hay tantas güeyes que se perdieron, güey El ají Está buena, güey Más Esto ahí, güey La parte, señoras y señores de la casa La palta, más el atún Más la cebolla Mucho ajo Y mucho limón Y un poquito de sal Me convenció, me convenció Es sobrenatural Es sobrenatural Es como Naruto Y un pedazo de ají Esto es mía, más me lo enseñó, güey ¡Papapapa! Muchas gracias Papapa, papapa, papapa Bueno y ahora el momento de emplatarla Vamos a partir con las ensaladas ¿Qué forma tiene fe, güey? De pene, claramente tiene forma de pico la hueá Pero eso ¿Qué forma tiene fe, güey? La ensalada La ensalada Espérate, mira La concentración de ese rostro, güey ¿Barbie qué? ¿Había de echar barbie? No, güey No, güey, si es la ensalada, güey Mira, para dejarla cagada Oh, se tepió, güey No, no, no ¿Qué va a hacer, güey? ¿Puedes saber quién estáis tratando de...? ¿Ah? ¿Eso es importante? No, vamos a poner un cacheto, güey Algo lindo ¿Qué va a hacer? Es una cara No, es arte Visto la ensalada ¿Cómo? ¿Siguiente plato? Siguiente plato, vamos a emplatar A la mesa, siguiente plato A la mesa, ya El hurón también viene a comer, asesino, güey Ya comió, güey Tomía, toma el culo Es que échase, güey Porque si no, se lo van a pisar, güey No, es cierto, yo lo que dejo es tener algo menos culo Me refiero rojo ¿Qué te comiste? Está feliz, güey El vasón Todos los platos tienen barbicuio, te lo salas Alteza Pero, güey ¿Cómo que la bañaste? Lo bañaste, güey Esa es un baño Esa es un baño Y con una tonta Papa frita Ahí las voy a poner de una, güey Ah, güey, no Ponlas todas encima Tengo hambre y quiero comer Cuatro papas Voy a echar un dos kilos Echieron dos kilos Echieron dos kilos papas, güey Y mira lo que puso Está ahí, güey ¿Quieres hacer el plato? Primer tiempo De huevo Si esto sigue así, en decadencia, ya vamos a lo calmo Vestia Ah, ah, ay Mira aquí eso, una ramita No, no, eso es un bacon Por ahí Overcocinado Está siguiendo, güey, no tenía nada ¿Cómo está ahí? Se limpió la boca, güey, con la misma servilleta La postura, la postura La postura es clave, güey Más bacon, más barbicuio Esto se va a hacer la barbicuio Con eso no me lleno ni cabrón Es como el cocinando con el barbicuio Tiempo dos El caliente hocico Al eso más caliente hocico ¿Me puedes traer los platos de fondo, por fin? Uno, uno más grande Dos chorizos Se le movió Se le movió Se le movió Me está esweando Ay, que venga la modelo, güey Gracias, guapo Que suda la modelo Último tiempo Saca un trozo Ese estuvo cocinando hace 3 horas Ese estuvo cocinando hace 3 horas Con todo el barbicuio Así se hizo el fondo de esa carne Está espectacular Le va a sacar partes del consomé Para echárselo encima Para que agarre esa bolsa Podía picotir, yo no lo cocinaba Es como que metió jugo de vuelta con la servilleta Está bien, no hay que dudar de elegir el chef Hay que darle el toque artístico que le pone al plato, ¿eh? Hay que admirarlo Hay que admirarle eso, güey Hay que admirarle eso, güey Tengo como moza para mí Es el tiempo Hay que a hacer Tengo la mano que lo haces Te lo hicimos Así es como que no me haces Mi nombre es este Es el que me haces Lo haces Y es de muchos Los pocos Vamos a hacer la degustación para comer bien, porque estos son los platos de degustación. ¿Cuál es tu nivel de confianza? Estoy 90% seguro que les va a gustar. Pero ¿con qué tenemos que partir? No, con los tiempos, partamos con el tiempo uno. Ya, tiempo uno entra, ya. ¿Todos están listos para degustar esto? Vamos a tener todos del mismo plato y hay uno. Está rico, está solo rico. La cocción está perfecta. Le bajó, le faltó a mí ya. Saca. ¿La entrada está bien? Ahí entra. Sí, aprobada la entrada, muy buena idea. Luego de esto, tiene que pasar un tiempo en su casa, amigo. ¿De cuánto es un tiempo? Entre 20 y 30 minutos y viene esto. El caliente hocico. ¿Cómo lo ponemos esto? Un poquito de parte chorizo. Como te entiendo, esto se ve bastante sabroso. ¿Qué te puedo decir, Jaime? Sí. ¿Ah? ¿Ah? Ojo. Me caliento lo sí. Efectivamente, me lo caliento rico. Efectivamente, me lo caliento rico. Y así es como el caliento hocico, pasa mejor bien. Luego, esperamos 15-10 minutos y viene el plato de fondo. A ver. Tiempo 3, más ensalada. El plato de fondo, vamos a apreciar a... Este es el punto importante de inflexión de la parte... Lo vuelo comible, no más. Lo vuelo comible. Perdón, permiso. Permiso. Voy a... No te voy a saltar los tiempos, porque no seas desubicado. Es que... Voy a retroceder un poco en el tiempo. A ver. Pongo la tracer. Es que está rico, güey. Las papas duquesas no fallan, no. Es espectacular. ¿Notas? Yo no creo que haya que ponerle nota. Es que es un 7 de tomo de loma. Es que solo disfruta de... Está rico. Es cosa de disfrutar el momento. Y de una cena con sus amigos. Estaba rico. ¿En serio? La carne estaba buena. Pero tiene que ser en conjunto. Sola... Comible, no más. Pero, con todo junto... Qué delicioso. Es que el consomé le dio un... Y se perdió todo ese consomé. Lo tuvimos que botar. Hace mucho agua. Creo que me fue el chancho con la cerveza. Sí. Es una frescola de cerveza. Pero está muy rico. Pero todo junto. Todas las verduritas. Todas las cositas que le puso el chef Jaimelin. Más la carne. Quedan súper buenas. Una muy buena mezcla. Así que... Yo he quedado satisfecho. El día de hoy. Por lo menos con la degustación. Ahora estoy cagado de hambre. Porque he pegado dos mordericos. Podemos ir a buscar nuestros platos. Y disfrutar de una cena navideña real. Así que gracias por acompañarnos. En este... Cociador. ¿En serio lo hiciste? Lo está grabando. ¿A la vez todo de nuevo? ¡Uy de nuevo de nuevo! ¡Ahhhh! ¿Tenés? 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 Sí, weón. ¡Ahhh! ¡Ese guía, weón! Bueno, puedo hacerlo y lo voy a intentar ya. Héroe. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sácalo! Tengo que decir. Sufrimos. Pero está delicioso. Ahora me gustaría ir a comer. Como que eso es lo que estoy esperando. ¡Sácalo, weón! Ojalá tuvieramos piscina. ¡Oh, que sería bueno! ¿No quedan los mangueños en la mañana? ¡Oh, sí! ¿Imaginais ahora una piscina? Piscina después comer. Después comer piscina. ¡Oh! Y después tu vecina, tu vecina después comer. Piscina, vecina. Nos vemos. Que estén bien. Polifensium. Fuera. Fuera, fuera. Polifensium, fuera. Chino de grado. Será loco. Chino de grado. Este capítulo fue presentado por Kim Extreme. Una bebida más energía.